Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Consuelo Córdoba, soy jefe de agencia de la oficina Cuenca Lago San Pablo, ubicada en la parroquia González Suárez de la Cooperativa Caco. Te queremos invitar para que vengas a nuestra institución, seas parte de la cooperativa y conozcas nuestros productos, que son ahorros, créditos y depósitos a plazo fijo. Mi nombre es Alex Flores, es pequeño taller, está en González Suárez, en la calle principal. Y bueno, lo que me dedico es a hacer toda clase de muebles, pero mayormente lo que se hace es muebles rústicos, muebles en troncos y claro, también se hace otra clase de muebles, lo que es puertas, lo que es closes y también se hace artesanía, lo que es llaveros. Con Camus, bueno, tengo un año y medio de hacer que abren una cuenta ahí por motivo de ahorro, para ahorrar, ¿no?, lo que sale las ganancias de mi negocio. Y también con la posibilidad, tal vez con el tiempo, sacar un préstamo para ampliar el negocio. Claro, a todos los que deseen, pues, los productos de aquí, lo que es muebles, muebles rústicos, los artesanías, pues, les invito a que nos visiten y conozcan la clase de muebles que se realiza. Queremos ser tu cooperativa.